La Revolución de Mayo Las guerras y sus gauchos extienden el grito emancipatorio a la banda oriental. Buscaban dar forma a una nueva nación libre e independiente, con una constitución propia. No admitir a otro sistema que el de confederación para el pacto recíproco con las provincias que forman nuestro Estado. Después de la Revolución de Mayo de 1810, Buenos Aires mantuvo el lugar de capital que había tenido en el virreinato. Siguió tomando decisiones sobre todos los territorios que gobernaba. El centralismo porteño generó resistencias, en particular en el litoral, donde los pueblos que empezaron a buscar mayor autonomía sufrieron la hostilidad creciente de Buenos Aires. De la necesidad de defender la autonomía surgió el federalismo rioplatense. Su primer impulsor fue José Artigas, líder revolucionario de la banda oriental, quien en 1813 propuso formar una confederación. Esto es, una alianza entre los pueblos rioplatenses, que empezaban a llamarse provincias, en la cual ningún pueblo tuviera preponderancia sobre los demás. La mayor parte de las veces que se invocaba al federalismo se invocaba a la confederación. Y la confederación es una cosa muy distinta del Estado federal, que se implantó por primera vez en la historia del mundo con la constitución de Filadelfia en Estados Unidos en 1787 aproximadamente, y que también influyó en nuestra constitución federal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La confederación, como lo habían definido hombres importantes, Montesquieu, por ejemplo, es una asociación de Estados independientes y soberanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si, es lo que quería Artigas, por ejemplo, y muchos hombres también de las provincias actualmente argentinas. Entonces, si esta gente invocaba el federalismo, estaba invocando a la confederación, un sistema de organización política que permitiese conservar la independencia soberana de cada una de sus partes. En enero de 1813, se instala en Buenos Aires una Asamblea General Constituyente. Artigas envió a sus diputados por la banda oriental con instrucciones que exigían. La independencia absoluta respecto de España. La organización de una confederación. La adopción del sistema republicano de gobierno. El bando porteño encabezado por Carlos María Alvear, se negó a aceptar a un grupo de diputados que respondían al caudillo oriental José Gervasio Artigas. En 1813, cuando se reunió la famosa Asamblea del año 13, los diputados que había mandado la provincia oriental o la banda oriental enviados de Artigas, habían sido rechazados porque proponían que se declarara la independencia, que se formara una república, y sobre todo que hubiera una confederación y que la capital no fuera a Buenos Aires. Como el Congreso se celebró en Buenos Aires y los porteños eran mayoría, excluyeron a esos diputados, y ahí comenzó una escalada de un conflicto que terminó con la formación de la liga separada del sistema que dirigía Buenos Aires. El proyecto revolucionario se dividió en dos. Por un lado, los que pregonaban los intereses exclusivistas de Buenos Aires y que poco a poco perderían toda influencia en las provincias. Por el otro, la Liga de los Pueblos Libres. Las instrucciones de Artigas eran claras. La nueva nación debía ser independiente, republicana y federal. Debía promover la libertad civil y religiosa, incluir a los pueblos originarios y garantizar los derechos de los más humildes. La propuesta era una amenaza para el centralismo porteño. Bueno, estas son las instrucciones del año 13. Primeramente, pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y familia de los Borbones. Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. La constitución garantizará a las provincias unidas una forma de gobierno republicana y que asegure a cada una de ellas de las violencias domésticas, usurpación de sus derechos, libertad y seguridad de su soberanía, que con la fuerza armada, ninguna intente de ellas sofocar los principios proclamados. Artigas quería fundar una república en el río de la Plata, basada en el respeto de la soberanía de los pueblos, la libertad civil y la igualdad. Y este ideal solo fue acompañado por el litoral, la banda oriental, corrientes, las misiones, Santa Fe, Entre Ríos y por un breve tiempo Córdoba integraron un sistema llamado la Liga de los Pueblos Libres. Artigas en 1814 fue nombrado su protector. El territorio revolucionario quedó dividido en dos, las provincias unidas, dirigidas por Buenos Aires y la Liga de los Pueblos Libres. Este sistema político marca el inicio del federalismo en el río de la Plata. Esta fue la primera experiencia confederal en la región y duró hasta 1820. El interior y Buenos Aires continuaron agrupados en las provincias unidas, que mantuvieron un sistema centralista con sede en la antigua capital. Hasta 1815 los artiguistas lucharon contra el gobierno centralista de Buenos Aires, pero en abril de 1815 hubo una rebelión que dio por tierra con el gobierno centralista, que era el último director supremo, fue Carlos de Alvear, y todas las provincias intentaron otra vez unirse en un solo sistema. Buenos Aires entonces decidió negociar con Artigas y envió a dos diplomáticos y Artigas mandó convocar a un congreso en Concepción del Uruguay para comunicar qué es lo que había acordado con los porteños. Lo que terminó ocurriendo es que no acordaron nada, de hecho la situación terminó otra vez en guerra, pero los diputados se juntaron de todas maneras y no se sabe qué es lo que acordaron. Y alguien dijo en algún momento que probablemente hubieran declarado la independencia. El Congreso de Oriente o Congreso de los Pueblos Libres que se reunió en Concepción del Uruguay el 29 de junio de 1815 fue una consecuencia de la formación de la Liga de los Pueblos Libres que marcó el surgimiento de un proyecto revolucionario alternativo al que dirigía Buenos Aires desde 1810. Es decir que los revolucionarios rioplatenses que a partir de 1810 estaban luchando contra los realistas quedaron divididos en dos bloques diferentes. Un bloque centralista dirigido por Buenos Aires en el cual estaban las provincias del interior y un bloque del litoral que era federal o confederal dirigido por José Gervasio Artigas y en el cual estaban La Banda Oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Las Misiones que después se convirtió en una provincia con el nombre de Misiones y durante unos meses también Córdoba. Es decir que era un bloque bastante importante que en 1815 cuando se consolidó como tal mandó a hacer una reunión para, digamos, organizarse. En realidad no hay ninguna prueba de que hayan declarado la independencia básicamente porque no hay ningún acta pero además porque los diputados que dejaron memoria sobre ese congreso no lo mencionaron y sería muy extraño que alguien que estuvo en un congreso donde se declaró la independencia no lo mencione en su memoria ni en los escritos sobre ese congreso. ¿De dónde sale esta versión? De que Artigas en 1816 cuando las Provincias Unidas que en Tucumán el 9 de julio declara la independencia Artigas le escribe a Puerredón que es el nuevo director supremo de las Provincias Unidas y le dice nosotros hace ya más de un año que nos consideramos independientes. Ahora, se podían pensar independientes sin necesidad de haber declarado formalmente la independencia. De hecho uno puede considerar que desde el momento en el que la Liga de los Pueblos Libres se junta en 1814 ya las provincias que la componen se consideran independientes. Hay dos modelos de país en pugna. Por un lado, las Provincias Unidas dependientes del Poder Central de Buenos Aires y por otro, la Liga de los Pueblos Libres conformadas por las actuales provincias de Corrientes, Entre Ríos, los Pueblos de las Misiones, la Banda Oriental, Santa Fe y transitoriamente Córdoba. La Liga enfrentará dos grandes amenazas. Por un lado, Buenos Aires intentará varias veces recuperar su dominio sobre el litoral. Los porteños le ofrecen varias veces a Artigas una tregua. Le prometen el reconocimiento de su autoridad. Se abandona la idea de integrar la Banda Oriental con el resto de las provincias. Pero el caudillo responde siempre que no. Artigas no busca la autonomía de su provincia, la Banda Oriental. El lucha por la unión de todas las provincias bajo el sistema federal. Por otro lado, los portugueses intentarán apoderarse nuevamente de la Banda Oriental. La Liga de los Pueblos Libres preocupa tanto a los porteños como al rey portugués en Río de Janeiro. Si las ideas democráticas del artiguismo se difunden, podrían levantar a los esclavos brasileros. Para terminar con la amenaza artiguista, los portugueses avanzan con sus tropas sobre la Banda Oriental. Artigas se defiende como puede. Aunque pide ayuda en muchas ocasiones, Buenos Aires no hace nada. Todo lo contrario. Los porteros aprovechan el momento de debilidad e intentan recuperar el control de otras provincias artiguistas. Envían expediciones para controlar Santa Fe y Entre Ríos, pero fracasan. Los orientales resistirán cuatro años, pero finalmente son derrotados. La invasión portuguesa termina con el proyecto que Artigas había iniciado en 1815. Expropiar las tierras de los estancieros enemigos para repartirlas entre los seguidores más humildes del caudillo. Una vez perdido el territorio de su provincia natal, su lucha continúa en el territorio de las provincias, del resto de las provincias que él comandara cuando la Liga Federal. Liga Federal que le estaba infringiendo una derrota importante a Buenos Aires en esa pugna entre la capital y las provincias, pero que a medida que él como jefe guerrero comienza a tener derrotas militares, comienzan a desobedecerle. Lo cual decide a hombres como Ramírez y López a, bueno, si este señor mayor, además, el viejo solían decirle en los documentos, no tiene el control de su propia provincia porque esta Liga, que está haciendo victorios a frente a Buenos Aires, tiene que obedecerle. López y Ramírez luchan aliados contra la hegemonía de Buenos Aires, un régimen que detestan por su centralismo. En 1819, el Congreso Constituyente, que había comenzado sus sesiones en Tucumán y luego se muda a Buenos Aires, sanciona la Constitución Unitaria. Esta Constitución, si bien no define la forma de gobierno, deja abierto el camino hacia una posible monarquía. La posibilidad de volver a ser gobernados por un miembro de la realeza genera un rechazo unánime de las provincias federales. López y Ramírez planean un ataque sobre Buenos Aires. Los federales de Santa Fe y Entre Ríos terminaron derrotando al gobierno central, al que obligaron a disolverse en 1820. A su vez, la Liga de los Pueblos Libres se deshizo por problemas internos ese mismo año. Como resultado, en 1820 solo quedaron 13 provincias soberanas, sin ninguna unión. Un año antes que el Congreso de Tucumán Artigas había asentado los fundamentos de la patria grande y federal. Caudillos tan importantes como el entrerriano Francisco Pancho Ramírez y el santafesino Stanislao López lo acompañaron en esa primera manifestación del federalismo. A dos siglos de su creación, el sueño de los pueblos libres sigue más vivo que nunca y se esparce por todo el continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!